Una semana más celebrando la diversidad funcional, yo creo que marcarla dentro de los 365 días que trabajamos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues por todo el colectivo de diversidad funcional, pero sí que nos parece que en un momento como este, donde las complicaciones de acceso a la vida laboral están generalizadas, yo creo que el sector de personas que tienen diversidad funcional lo ven mucho más acrecentado y queríamos poner la llamada de atención, una llamada de atención institucional por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada hacia este colectivo, que también tienen el mismo derecho que cualquier persona a acceder a un puesto de trabajo. Hemos sido pioneros hace unos meses en la puesta en marcha de este plan de diversidad funcional que se ha puesto por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde se recogen cientos de medidas para poner en marcha, para hacer nuestra ciudad más habitable y más concienciada y la verdad es que estamos haciendo un cumplimiento exhaustivo de todas estas medidas y efectivamente yo invitaría a que otras administraciones copiaran este plan, incluso lo mejorasen. Yo creo que Fuenlabrada se caracteriza por poner en marcha planes pioneros y luego es verdad que hay mucha gente que se suma al carro y eso es lo que pretendemos. Quiero recordar, por ejemplo, el primer plan de igualdad que se hizo, que fue en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde ahora hemos conseguido que sea una bandera que quiere todo el mundo enarbolar. Con esto de la diversidad funcional creemos que la sensibilización se hace a través de los planes y los compromisos de las administraciones públicas. Alcalde, hablábamos con la concejala y nos comentaba el tema de las empresas, las empresas que no cumplen con los requisitos para poder meter a gente con estas discapacidades. ¿De qué forma el Ayuntamiento puede contrarrestar o puede apretar, y valga la expresión, a estas empresas para que sí trabajen con ellos? Yo creo que antes lo decía la concejala, creo que es una obligación por parte del Ayuntamiento de la sensibilización y la puesta en conocimiento de las empresas de lo que son capaces de hacer estas personas. Por poner un ejemplo, el programa europeo PECA, que es el que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde el CIFE, en el que lo que venimos a plantear es que a través de un tutelaje, a través de un aprendizaje, todo el mundo es capaz de hacer cosas, de trabajar, de generar productividad. Lo que hay que ver es que se adapten a las cualidades personales de cada una de las personas. Personas con discapacidad o diversidad funcional. Y desde aquí quiero aprovechar este altavoz y estas jornadas para que todos reivindiquemos alto, fuerte y con firmeza que se cumplan las leyes. Que las leyes hemos avanzado mucho normativamente, pero la ley por sí misma no se cumple. Entonces, yo pido firmeza en el cumplimiento de la ley y que se cumpla. Me parece que es muy importante que estos jóvenes tengan las mismas oportunidades que los demás. Y quiero añadir una cosa también. Me parece a mí, no a mí, sino a otras muchas personalidades mucho más cualificadas que yo, entre ellos el primer universitario con síndrome de Down que llegó a la universidad en España, Pablo Pineda, decía y dice, y yo comparto, que los jóvenes con diversidad funcional tienen un recorrido formativo que llega solo hasta los 18 o 19 años. Este recorrido formativo tiene que ser diferente para las personas que tienen discapacidad o diversidad funcional. Tiene que ser obligatorio hasta los 25 años. Y además hay que hacer itinerarios adaptados. Itinerarios adaptados en la AFP que contemplen un currículum personalizado de acuerdo con las características de cada persona. Porque es posible hacerlo. Se hace, de hecho se hace. Por lo tanto, es posible que nosotros, la sociedad, podamos hacer que esto sea posible. Para ello yo pido y espero contar con la complicidad de las personas en general de Fuenlabrada, que siempre han sido solidarias y sensibles, pero especialmente con las personas y las asociaciones que trabajan con personas que tienen discapacidad o diversidad funcional. A través del CIFE, el organismo municipal que desarrolla los programas de servicio, formación y empleo, está siendo pionero con la iniciativa del proyecto de formación y empleo con apoyos para jóvenes con diversidad funcional e intelectual, llamado proyecto PECA, al que os invito a conocer en el acto que tendrá lugar el miércoles próximo, el día 24, que aparece en la programación que os hemos dado en el tríptico y que se celebra en el CIFE y que va a profundizar en los resultados que está teniendo este programa. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas las que habéis querido acompañarnos en esta presentación de la Semana de la Diversidad Funcional. Para mí como alcalde es un placer verme acompañado por todos vosotros y quería daros las gracias, no solamente a los miembros de la corporación, al equipo de gobierno, por supuesto, que día a día trabajáis en aras de este objetivo y sobre todo a las entidades. Lo decía antes Carmen, yo creo que Carmen ha hecho en su intervención, pues prácticamente ha dicho todo lo que tenía que decir, con lo cual a mí, si me permitís, me voy a centrar en la palabra compromiso. Quiero que sepáis que como alcalde de la ciudad tengo un compromiso firme con todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional. Creo que es la apuesta, creo que venimos haciéndolo bien. Hace muchos años, quiero recordar que estamos hablando de que esta es la decimoquinta ocasión que celebramos la Semana de la Diversidad Funcional, pero que hay una variación con respecto a otros años y es que en el mes de junio aprobamos el plan estratégico al que hace referencia a la Confejada de Diversidad Funcional. Un plan estratégico que lo que viene a decir y lo que viene a comprometernos a todos, y sobre todo al Ayuntamiento de Fuenlabrada, es que a 365 días del año vamos a trabajar en aras de la diversidad funcional, en aras del colectivo. Me daban datos y algunos de los datos me llamaban muchísimo la atención. Hay 8.000 personas, el 4% de la población de Fuenlabrada, que tienen algún tipo de diversidad funcional. Son 8.000 personas que tienen exactamente ni uno más, ni uno menos, exactamente los mismos derechos que el resto. Así que, como alcalde, mi obligación es defenderlos, como equipo de gobierno y como corporación municipal, os invito también a que lo hagamos día tras día. Por muchas cuestiones, pero sobre todo, y en esta semana lo hemos querido poner de relieve, con el acceso a la vida laboral. Es importantísimo, lo decíamos anteriormente, es importante. Si para cualquier persona es importante tener un trabajo digno, pues imaginaos para una persona que sufre algún tipo de discapacidad, tiene el mismo derecho, pero seguramente con bastantes más dificultades, pero en muchas ocasiones por el propio desconocimiento de las empresas y por la falta de sensibilización. Yo creo que tenemos que esforzarnos desde la administración local para precisamente que ese conocimiento sea mayor y que vea realmente unos buenos trabajadores en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, como el resto de personas podemos realizar el trabajo siempre que cuando se ajuste a la situación física o psíquica de cada una de las personas que quieran acceder a ellos. Yo no me voy a extender más en mi intervención, quiero decir que creo que es muy acertado el tema que se ha elegido para esta semana de la diversidad funcional, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vida laboral, al trabajo, pero que el compromiso, y os decía que me quería centrar en la palabra compromiso, el compromiso de este alcalde, de este equipo de gobierno, en trabajar los 365 días para que la diversidad funcional no sea un hándicap, la diversidad funcional sea asumida, sea entendida por todos los vecinos y las vecinas. Para finalizar, y ahora sí, agradecer a todos los colectivos, a todas las entidades que han querido acompañarnos, porque creo que es muy importante lo que se va a desarrollar hoy en este teatro, pero sobre todo los talleres que se van a desarrollar fuera de él, en la primera planta, imagino que será como en otras ocasiones, donde casi 20 talleres realizados por distintas asociaciones de la ciudad, donde no solamente conoceremos distintas discapacidades, sino que incluso tendremos la oportunidad de meternos en la piel de aquella persona que la sufre, con lo cual entenderemos muchísimo mejor y nos incentivizaremos muchísimo más con la situación que ellos pueden estar padeciendo o viviendo en primera persona. Así que por mi parte, nada más, muchísimas gracias y espero que disfruten de la semana. Muchas gracias.